Ante ti Señor yo dejo mis deseos No te son secreto todos mis anhelos Te miro y espero confiadamente en ti Señor Si estoy contigo Dios ya no quiero nada más Miro hacia los cielos y despierta en mí una gran pasión De querer oír tu suave y dulce voz A quien tengo yo en los cielos sino a ti Y que en tu eternidad Señor pensaste en mi respirar Eres tan real, te puedo tocar Al estar contigo cara a cara Las palabras se perderán Me llevas cerca de tus brazos Y me levantas como un niño Pero yo deseo estar contigo Adorando sin parar Eres tan real Que día en día mandas tu amor Y al llegar la noche Tu canción me cantará Solo quiero en el silencio Conocer que tú eres Dios Miro hacia los cielos y despierta en mí una gran pasión De querer oír tu suave y dulce voz A quien tengo yo en los cielos sino a ti Y que en tu eternidad Señor Pensaste en mi respirar Eres tan real Te puedo tocar Al estar contigo cara a cara Las palabras se perderán Me llevas cerca de tus brazos Y me levantas como un niño Y yo deseo estar contigo Adorando sin parar Tu canción me cantará Solo quiero en el silencio Conocer que tú eres Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios No tú eres elico Pienso que tú eres Dios CC por Antarctica Films Argentina